Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Siempre va bien ese parón, un poco para coger, tomar energías, reescucharse todos estos capítulos que llevamos en esta larga historia de Lunes Inspiradores, reinspirarse, coger esa energía y volver con muchísimas más ganas. ¿Es así o no es así? David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, hoy así listos ya para vacaciones, vamos a parar. Seguirá habiendo Lunes Inspiradores, pero vamos a coger aquellos capítulos que más repercusión han tenido, para que los podáis volver a escuchar y seguir inspirándonos cada semana. Desde luego, desde luego. Y es que hoy, en este último capítulo, yo creo que va como anillo al dedo porque antes de estas vacaciones necesarias para todos, la vida es tremenda, es apasionante, pero también de la que cabe y creo que es necesario tomar conciencia de ella. Por eso hoy os invitamos a que nos acompañéis en La aventura de la conciencia, con un libro maravilloso de un autor del que en ese aspecto aprenderemos y mucho, como es Jorge Viñez. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Hallado. Muchísimas gracias por estar con vosotros. Un placer. Un placer. Más que nuestro, el que hoy nos acompaña, es dispuesto hoy a aprender contigo. Y es por eso que, en nada, te pregunto qué es para ti un lunes, pero toca saber cuál es ese último reto líder de esta temporada, David, que nos traes un poco también para reflexionar estas vacaciones. Claro, hoy tiramos de un clásico, que lo hemos usado varias veces. Marco Aurelio escribió en Meditaciones lo siguiente, decía, en tus acciones no procrastines, en tus conversaciones no confundas, en tus pensamientos no divagues, en tu alma no seas pasivo ni agresivo y en tu vida no seas todo sobre negocios. Así que ahora que estamos a punto de empezar las vacaciones, hoy es un buen momento para recordar todas estas ideas y aplicarlas en todo lo que hacemos. Y también aprovechemos un momento de parón para no, para desconectar profesionalmente, no recargar pilas y prepararnos para el arranque de la nueva temporada, en este caso, escolar o de lunes inspiradores. Desde luego, muy adecuado, exacto. Toca reencontrarse con uno mismo y dejarse de ser el entendido en muchas cosas que durante el año un poco la vida, tanto personal como profesional, nos exige. Así que toca un poco reencontrarse con uno mismo, descansar y qué listo era este Marco Aurelio. Cuántos comentarios sabios, qué suerte tenía la gente que lo conocía y lo rodeaba. Seguro que tuvo grandes, grandes alumnos que de alguna forma siguen impactando y siempre siguen siendo protagonistas en el reto líder que nos propone David Tomás cada semana. Pues bien, ahora sí, toca saber, Jorge, qué es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día de la semana. Pues un lunes es el comienzo de una nueva aventura. Es como la posibilidad de empezar una nueva extensión de tiempo y a ver qué nos depara la vida, qué nos depara, qué nos encontramos, qué aventuras tenemos por delante y qué hallazgos y descubrimientos. Muy en línea con lo de Marco Aurelio y el estoicismo, la verdad, es que cada día es una oportunidad. Y los lunes son el comienzo de una semana de oportunidades, así que, pues, estupendo. Claro que sí, estupendo. Esa es la clave, el inicio de una nueva aventura, la aventura semanal. Esto ya, la vida sí que es verdad que parece una serie de Netflix, de saber qué nos depara esos siete días de emoción, pero el que, evidentemente, tomados con conciencia, valga la redundancia de lo que hoy hablaremos, pues siempre se toman de otra forma. Hoy aprenderemos mucho contigo, Jorge, y es por eso que, David, por dónde empezamos. Vamos allá. Jorge, arrancamos por el principio. Oye, nos gustaría saber cómo fue tu infancia, cómo fueron aquellos primeros años y también qué tipo de valores, qué tipo de educación compartió contigo tu familia y luego te han marcado. Pues yo creo que fue un, bueno, en el momento en el que vivíamos tan especial, de los años 53, yo me recuerdo contemplar la vida con asombro y admiración. Yo me recuerdo que no tenía yo muy claro quién era yo, desde luego, y quién era lo que era la realidad. Entonces, siempre estaba como atisbando, intentando desvelar ese misterio de la existencia, en el cual me encontraba yo mismo inmiscuido dentro de ella. Fue como el ir descubriendo poco a poco. Primero, pues fui a los párvulos en el colegio. Allí estaba rodeado de niños que eran seres extraños para mí, en una especie de competición con los demás niños. Fue un colegio de monjas, inicialmente, que tenían allí un entorno muy especial. Después de allí pasé a un colegio más genérico, liceo anglo-español, donde estudiaba, además del español, estudiaba el inglés. Y fue descubriendo la vida con asombro y admiración, porque realmente es que es la vida. Es algo que me ha acompañado desde esos primeros momentos. Esa pregunta continua de qué es la existencia, qué es la realidad y quién soy yo. Ese ha sido mi leitmotiv fundamental en toda mi vida. Y ahí, ¿tiene algo que ver tu familia? ¿Era algo que te influyeron? ¿O tus padres, en la parte más hacia adentro, no era algo que trabajaban? No, no especialmente. En aquella época era un poquito raro. Mi padre era un padre bastante ausente, porque el pobre trabajaba en Guinea Ecuatorial, en ese entonces. Entonces, pues, sus viajes abarcaban meses. Iba en barco, porque no existía todavía el avión para trasladarse. Así que solamente el viaje en barco de ida y vuelta era un 15 días de ida y otros tantos de vuelta. Y luego la estancia. Yo, fíjate que me recuerdo con cuatro años, sin que alguien de repente dijo que viene papá, que viene papá. Y yo no sabía quién era papá a todo esto. Y entonces, pues, estaba subido ahí una escalera mirando a ver quién venía y aparece un señor. Entonces, ese señor era papá. Un papá absolutamente desconocido en mi existencia. Y formó otra parte más de mi sorpresa vital de descubrir que yo tenía una cosa que se llama papá y que no sabía muy bien qué es lo que era. Así que no recuerdo haber recibido especialmente líneas marcadas familiares. Cada hermano somos una cosa muy distinta. Oye, ¿y dónde te imaginabas? Cuando en la adolescencia, la primera juventud, ¿dónde te imaginabas? O ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida? Pues, mi vida iba siendo guiada por la existencia. Yo no sabía muy bien qué quería hacer. Cosa que, por cierto, creo que nos pasa a todos. De alguna manera, creemos que estamos guiando nuestros pasos por la vida, porque sabemos lo que queremos hacer. Bueno, esto lo que he ido descubriendo con la existencia, y cuento en mi libro, por cierto, es que más bien no es así. Más bien la vida nos va llevando, como un río nos va llevando. Nosotros creemos, como el niño que está detrás del asiento de papá con un volante, creemos que estamos manejando el coche para la izquierda o la derecha, o nos hacemos como que lo hacemos. Y esto no es así. La vida nos va trazando, nos va llevando a lugares. Sí que tenía yo de jovencito mucha afición por los libros, las lecturas, sobre todo la fantasía, la imaginación. Desubrir los mundos, mundos extraños a través de la literatura, me parecía fascinante. Y mi pasión fundamental desde pequeñito era leer. Sin embargo, la vida tenía para mí, en principio, trazada, hacerme ingeniero, y eso fue lo que primero estudié. Yo creo que era la carrera de mi padre. Obviamente lo que él quería siempre haber hecho y nunca hizo. Y entonces yo comencé a hacerme ingeniero hasta que la vida vino a mi encuentro y me trasladó de sitio completamente. A través de una anécdota que, si te apetece, os la cuento. Es una circunstancia a través de un sueño. Bueno, fíjate que otro de los elementos que he descubierto y que ilustran cómo la vida nos va guiando, aunque nosotros creemos que somos los conductores de nuestra existencia y que sabemos que estamos yendo de aquí a allí, eso no es verdad. Y una de las maneras en las que se ve es que obteremos, la inmensa mayoría de las personas, sueños reveladores. Aparte de los sueños comunes, de toda la carga inconsciente que acarreamos, también aparecen sueños reveladores, proféticos, o esos sueños memorables que uno recuerda años después. Ese fue mi caso, en que en una ocasión acababa de fallecer mi padre y me dejó una pequeña herencia. Yo en aquel entonces había descubierto un grupo espiritual, un grupo de... Yo tenía mucha angustia vital, mucha inquietud. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me lleva esto? Y tenía muchas incertidumbres en la existencia. Y cuando apareció un grupo esotérico, donde aparecía como el más allá, aparecían los extraterrestres, aparecían niveles de consciencia, aparece el karma. Bueno, cosas fascinantes como que el universo se agrandó, se incrementó, se hizo más grande. Y yo me involucré en un grupo que estaba trabajando en estas cosas, la meditación, etc. Entonces, estando en esto, mi padre falleció, me dejó una pequeña herencia, que no era gran cosa, pero para mí en ese entonces, si yo tenía 24 años, pues era una fortuna. Y me preguntaba, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Ya no he impuido de mi idealismo, de ese encuentro espiritual. ¿Qué haré yo ahora con este dinero? ¿A qué buena causa puedo yo dedicar este importe? Y entonces tuve un sueño. Y en el sueño me venía, con mucha claridad, algo de una librería, algo que tenía relacionado con una librería. Cuando yo salí de ese sueño, me quedé muy sorprendido, porque yo no tenía nada que ver con una librería. Yo estaba estudiando ingeniería, me iba a ir a las milicias universitarias en breve, tenía ya mi vida como enfocado por allí. Y ¿quién te dice que al cabo de unos días, quizás más semanas, diez días, alguien del grupo en el que estábamos viene a proponerme fundar una librería esotérica en Madrid, que en ese entonces todavía no existía ninguna especializada. Y yo me quedé sorprendido, pero claro, y leé obviamente mi sueño con aquello y dije, bueno, pues yo no puedo participar en una librería porque tengo mi carrera, tengo mi mil y me voy ahora, pero voy a poner el dinero que necesitéis, porque él estaba buscando un grupo de personas, lo que no alcancéis a poner los demás, pues yo lo pondré con este fondo para ayudar. Y entonces, pues así fue, empecé a poner dinero y me fui a la mil y me pidieron algo más de dinero, puse más y me pidieron más. Total que cuando ya regresé al cabo de un año de ya mis milicias, resulta que me notifican que la librería estaba en quiebra. Y yo había puesto prácticamente todo el dinero que había heredado de mi padre. Así que se me planteó una disyuntiva y es, o sigo con mi carrera de ingeniero y dejo, y estaba en cuarto a todo esto, había aprobado ya alguna asignatura de cuarto, ingeniero industrial, o sigo con mi carrera y pierdo todo mi dinero o intento ponerme a trabajar ahí en la librería a ver si la saco adelante. Y estaba tan imbuido de la pasión por este descubrimiento de las dimensiones extraordinarias que aporta la espiritualidad a nuestra vida cotidiana. Porque es que es fascinante atisbar que más allá de la inmediatez cotidiana del materialismo, de la norma que, como decías al principio, de Marco Aurelio, interesantísimo, por cierto, este emperador romano, con su estoicismo, pues de atisbar solamente lo material y dedicarse a eso, es que la espiritualidad es una sobredimensión fascinante. Y descubriendo todas esas dimensiones de la meditación, del yoga, del orientalismo, pues no me costó realmente mucho decidirme a ir a la librería esotérica que a partir de ese momento se constituyó en mi biblioteca personal, en mi fuente de información, donde yo aprendí incontables cosas, que si los chakras, que si la aura, que si el espíritus, los encuentros de los planos espirituales, bueno, bueno, bueno. Para mí fue el mayor gozo de mi vida y hoy por hoy todavía sigue siendo mi fuente de existencia. Jorge, es la librería Arcano, que es muy reconocida y ha funcionado. Es decir, ¿qué hiciste para que la librería tuviera éxito? Bueno, pues pura vocación y la fortuna de la vida. Yo, si me preguntas de verdad, David, te puedo decir, yo no he hecho absolutamente nada en la vida nunca. La vida me ha acompañado. Yo veo que nos pase así a todos, pero no todo el mundo lo reconoce. Yo, claramente, claramente a mí la vida me ha estado conduciendo. Y en este caso fue desde mi vocación, esta vocación por puro gozo y luego, por una parte, el gozo personal y luego el compartir, la dicha de compartir, el tesoro, el tesoro del hallazgo, del sentido de la vida que uno encuentra en las dimensiones espirituales que no aparece en el mundo inmediato material. Uno atisba que pasan cosas, pero como por azar o por casualidad. Y, sin embargo, cuando se amplía un poco la consciencia e incorporas esas dimensiones espirituales es que empieza todo a cobrar sentido. Eso es un tesoro. Porque, sobre todo, si estás pasando malos momentos, una crisis, uno se siente fatal, pero cuando se amplía la consciencia y se empieza a atisbar que es que tiene sentido la crisis que está pasando, porque gracias a ella uno va a dar un paso, va a tener una sobredimensión, va a ampliar, va a aprender, como decían los estoicos, va a tener la oportunidad de aprender y ampliar las capacidades. Pues cuando uno ve eso, quizás siga teniendo dolores, pero lo que no tiene es sufrimiento. Pues bien, en mi caso, desde esta vocación, lo que ocurrió es que me recuerdo en la primera feria del libro a la que asistí, que yo llevaba mis libritos de meditación y yogas y estas cosas, y la gente se reía cuando veía aquellas cosas porque le parecían raras. Y sin embargo... Estamos hablando del año 70 y algo, ¿no? Exacto, 78, 79 y resulta que sin embargo, fíjate qué circunstancias, empieza a ponerse de moda aquello. Lo que parecía risible, hacía nada y había estado prohibido hacía poquito, Franco lo había prohibido este tipo de cosas. Empieza a ponerse de moda y entonces, pues sin comerlo ni beberlo, de mi vocación y de mi disfrute empecé a ingresar dinero incluso y a poder vivir de ello. Entonces, estuve como 20 años trabajando ahí en la librería, fue prosperando hasta que llegó el momento de cerrarla. Daba mucho trabajo, exigía mucha dedicación, yo tenía muchas más inquietudes de ir explorando, de viajar, de descubrir y en la librería no podía hacerlo. Y entonces, pues lo que hice fue con otros compañeros fundar una editorial y con la editorial sí, la editorial sí, porque la editorial permite teletrabajar. En aquel entonces no existía todavía el ordenador, pero al menos sí puedes trabajar desde la distancia y yo de hecho así lo hice. Muchos de los libros con los que nutrí la editorial eran resultado de mis aventuras. Me embarcaba, por ejemplo, en Puna con Osho, con Bawán Rajnish, que luego se llamó Osho y allí descubriendo aquella historia del Rajnish, pues puso a editar los libros de Osho y se puso de moda, casualmente, no por mí, pero oiga, las circunstancias fueron así benefactoras. Yo te puedo decir que en mi casa había algún libro de Osho que de pequeñito había ojeado. Justo te quería preguntar por esta experiencia, porque sabes que se hizo el documental que generó cierta polémica. ¿Cómo viviste tú estar en el Ice Ram de Osho? ¿Qué aprendiste o qué sacaste ahí? Y luego no sé si puedo decir que lo que se cuenta allí es verdad o no. Efectivamente, yo no estuve en el primer Ashram este de Oregón, al que tú mencionas, porque en realidad Osho tuvo tres fases. Tuvo una fase inicial en India, en su país de origen, obviamente. Allí fue que empezó a ser conocido por los occidentales y iban por allí. De allí saltó a Estados Unidos, que era donde él tenía la idea, yo creo, de trasladarse al mundo y fundó aquella cosa que salió un desastre a la postre, efectivamente, salió en este documental donde hubo un montón de grietas, de fallos, mucha ilusión, mucha ilusión, mucho idealismo, pero luego una consecución de fallos, de estructura y de... Pero bueno, eso yo no lo acabé viviendo. Viví un poquito después, que fue la tercera fase y última de Osho, que ya se trasladó de vuelta a la India. Allí es donde fui yo a parar. Y fui a parar precisamente en un momento de crisis. Tengo que decir que las crisis son nuestras grandes compañeras de vida, son nuestras maravillosas compañeras de vida. Si no hubiera crisis, nos quedaríamos estancados donde quiere que estuviera. Y la vida se acabaría allí. Es que es nada. Entonces, una buena crisis cuando aparece en su momento, y por cierto, siempre aparecen en su momento las crisis son así, porque la vida es inteligente y nos mandan las crisis justo en el momento que tenemos que vivirlas. A mí me mandó una entonces y de esa crisis salté a la puna, me fui a la India tumba abierta, aterricé en el Ashram de Osho después de dar alguna vuelta por allí y allí fue donde me recobré, donde encontré el lugar adecuado para hacer mis trabajos terapéuticos, porque había el mayor centro psicoterapéutico del mundo estaba allí, en Puna. Los psicoterapeutas más relevantes en ese momento estaban todos allí o en ese entorno, desarrollando sus iniciativas psicoterapéuticas, iniciando vías nuevas, descubriendo formas de trabajo nuevas y era un caldo formidable. Entre las psicoterapias de este nuevo planteamiento más la meditación, bueno, aquello era un lugar maravilloso y para mí fue donde yo tomé tierra, atravesé esa crisis, me reintegré, me recuestioné, me redimensioné y salté a otro escalón. Luego en el libro nos cuentas toda tu experiencia, la verdad que es un libro que es una maravilla porque vives toda tu vida y todos tus aprendizajes los vas compartiendo. A ti hay un tema que te marca mucho que yo no había escuchado nunca que es la recapitulación. Cuéntanos qué es esto y cómo influye en tu vida. Pues sí, después de todas estas aventuras ya ves que la vida me va llevando, yo soy un explorador, me gusta descubrir y la vida me impulsa a ello, la verdad. Y entonces en una de estas caminos pues me tocó adentrarme en las aventuras de Carlos Castaneda, de don Juan Matus y Carlos Castaneda. De hecho, pues bueno, he editado unos cuantos libros de Carlos a este respecto. El caso es que yo estaba en ese momento recorriendo, estaba en México y estaba adentrándome en esta exploración de lo que llaman los antiguos toltecas, los indios toltecas, los sabios, los chamanes toltecas, se llamaban la recapitulación. Consiste en lo siguiente, ellos descubrieron, se habían dado cuenta de que cuando uno se muere, cuando nos morimos, a todos nos pasa a unos, nos pasa que recordamos a gran velocidad toda la vida. Es como una recapitulación de la vida esencial donde todo el almacenamiento de experiencia y de recuerdos queda ilustrada y queda liberada. La energía se libera porque vamos dejando la energía atrapada en los acontecimientos en forma de traumas y nuestra energía queda limitada en cada trauma, se va limitando. Entonces, lo que descubrieron los toltecas es, bueno, ¿para qué vamos a esperar a morirnos? Podemos hacer esto antes, vamos a hacer este recobrar, no recordar la vida, sino volverla a vivir, revivirla, volver a estar allí presente, resentirla plenamente y vamos a ir liberando toda la energía que ha sido congelada a lo largo de nuestra existencia por los distintos traumas. Entonces, efectivamente, era un trabajo muy completo, llevaba meses de preparar lo que llamaban los libros, los textos de recapitulación donde uno recupera memorias de toda la existencia. Eso ya solo es impresionante porque, sin darnos cuenta, se nos van olvidando capítulos enteros de nuestra vida y cuando los olvidamos parece que no han existido y cuando yo los recordaba decía, ostras, es que, es que, ¿cómo he podido olvidar esto? Si es tan importante, es mi vida, ¿no? Bueno, el caso es que cuando me dientré ya en la recapitulación que es sumergido en una caja, en un sótano, en unas montañas de México, en un sitio para hacer como un acerrazón muy grande, un encapsulamiento donde poder estar absolutamente metido allí, el caso es que me puse a recapitular y efectivamente me empezaron a venir episodios de mi vida uno tras otro cada vez con más intensidad como si yo los estuviera viviendo allí mismo otra vez, los sentía, los olía y entonces apareció un desdoblamiento muy singular porque estaba por una parte allí presente en ese momento viviendo el acontecimiento como si fuera a estuviera allí y a la vez había un testigo atrás contemplando aquello. Era como una bilocación impresionante en ese impacto de tomar conciencia de repente esa bilocación pregunté esa voz que había detrás preguntó ¿qué es el dolor? ¿por qué el dolor? ¿por qué el dolor del mundo? ¿por qué no podríamos estar siempre felices y a gusto? Y entonces me vino una comprensión en ese instante al testigo que estaba detrás porque el que estaba delante estaba sufriendo estaba experimentando una vivencia dolorosa y detrás estaba contemplándola y apareció la comprensión de que es que el dolor es una parte fundamental de la existencia el dolor es conciencia no hay conciencia sin dolor y no es que sea un sadismo cósmico sino que forma parte de esa sobredimensión que nos permite ir más allá y gracias al dolor podemos trasladarnos a ámbitos y expandirnos en nuestra percepción de tal suerte que el dolor no es algo malo sino que está embebido en el amor más infinito que existe y ante esa comprensión te iba a decir que lo decías antes también con las crisis que al final son necesarias para poder avanzar sin ese dolor nos quedaríamos donde estamos y no avanzaríamos hablando de dolor también cuentas en el libro que tú pasas una crisis bastante fuerte en el 90 y algo que te tienes que un poco separar de tu vida te alejas a mí me gustaría entender un poco qué es lo que te pasó y cómo luego vuelves a tener una vida normal porque tardes creo que cinco años en volver a recuperar tu vida de antes así es justo ahí en la recapitulación lo que me ocurre finalmente es que bueno yo revivo toda mi vida de golpe y ahí de repente salto a algo inesperado que no esperaba ni yo ni las personas que llevaban la recapitulación ni nadie de nadie yo salté de repente a un estado unitivo un estado de encuentro con todo donde era yo era a la vez nada y era todo cuanto existe yo era todo cuanto existe todo estaba en mí no había ninguna diferencia no había dualidad ninguna eso fue un impacto tan potente que cuando bajé de allí porque fue como un subidón y luego una bajada que se fue aposentando día tras día día tras día cuando fue bajando mi mente no era capaz de integrar o entender qué es lo que había pasado para que te das cuenta es como que es un acontecimiento que está fuera de nuestro sistema de creencias y entonces lo rompe el sistema de creencias queda desbordado por el impacto de lo que ha ocurrido pueden ocurrir dos cosas en esta situación a muchas personas nos pasa de hecho a mucha gente le pasa y es que tienes una vivencia de este tipo y la desechas porque dices bueno esto no es posible como no entra dentro de tu sistema de creencias pues la dejamos fuera la olvidamos eso es lo que suele ocurrir pero si no ocurre eso lo que queda tocado es el sistema de creencias entonces lo que a mí me ocurrió es que llegó un momento en que yo no podía seguir viviendo en el mundo estaba mi sistema había colapsado y tuve que retirarme a las montañas de Prades en ese momento cinco años a una masía en casi soledad para poder integrar todo aquello que había vivido y así fue ocurriendo y ya una vez pude encajar todo aquello fue cuando empezaron a aparecer las respuestas la explicación porque una cosa es tener un estado de conciencia llámese despertar un estado iluminado y otra cosa es entenderlo es que son dos fases distintas una pertenece a la conciencia misma que lo ve instantáneamente y se da cuenta pero es que la otra es la mente el aparato la estructura mental que está sustentado en concepciones y creencias esto necesita ahora readaptarse para ser capaz de acoger esa sobredimensión que acaba de aparecer y ese es el trabajo difícil el trabajo auténtico el trabajo de aterrizar el despertar me tiró cinco años oye para alguien que nos escucha y que dice bueno pues me queda lejos nunca pues yo tengo una vida normal cotidiana mi trabajo pero esta parte de la conciencia me queda un poco lejos porque bueno al final en la sociedad que vivimos todo va muy rápido y tienes que pararte para revisar y mirar un poquito más allá ¿qué le aconsejas tú a alguien que digas oye ¿cómo empiezas este camino que empezaste tú hace pues esto casi casi 50 años ¿qué le aconsejarías a una persona? pues el aquietamiento mental la clave de este camino la clave de este camino es que es necesario salir del encapsulamiento de las ideas mira la la el cuerpo de creencias que todos habitamos y que compartimos como consciente colectivo es una estructura es una estructura aprendida cuando nacemos no está esa estructura es algo que aprendemos después de nacer nosotros cuando nacemos nacemos conciencia pura tenemos una inteligencia tan aguzada ya desde el instante de nacimiento que somos capaces de aprender un primer lenguaje y es difícil aprender el segundo o el tercero pero es que un primer lenguaje sin tener ni idea de qué es un lenguaje es una hazaña formidable bien nosotros lo hacemos todos lo hacemos porque todos tenemos esa cualidad de conciencia todos absolutamente todos bien ahora lo que hacemos es que nos incorporamos a una estructura mental que es la conciencia del mundo la conciencia del mundo lo que son las cosas esto es así esto es asá esto es bueno esto es malo hay que hacerlo no hay que hacerlo todo esto es un aprendizaje que viene con el lenguaje y en el cual por una parte nos da el kit de supervivencia en el mundo nos da lo que se llama el uso de razón nos da ese punto que decía a los siete años ya tenemos uso de razón ya tenemos membresía dentro de la sociedad porque ya sabemos lo que tenemos que hacer por una parte entonces nos cobija pero por otra parte nos encapsula nos encapsula en un sistema de creencias colectivo bien el hallazgo el descubrimiento es que existen dimensiones superiores de conciencia existen existen a nuestro alcance al alcance de todos de todos no hay nadie que no pueda todos podemos acceder allí ocurre a cada cual en su momento y a su manera le llega a la vida el río de la vida y le conduce y le lleva allí a todos no se ocurre en su momento ahora tú me preguntas ¿qué consejo? pues el consejo que puedo dar es como de lo que se trata es de desbordar de salir del sistema de creencias que es lo que está impidiendo acceder a un estado de percepción más pleno más pleno la vía es aquietar la mente aquietar los pensamientos en definitiva la vía meditativa porque eso es lo que es la práctica meditativa la práctica meditativa consiste en salir de esa voz ese diálogo interno que todos tenemos y si te fijas ese diálogo interno que es autónomo porque tú no lo haces es decir aunque no quieras tenerlo lo tienes tú dices no quiero pensar más sigues pensando porque tú no lo estás haciendo es un programa es el programa mental adquirido desde la infancia que ahora está aposentado está ahí activo todo el rato ese programa lo que te está haciendo es dos cosas te dice una ¿qué son las cosas? ¿qué es la realidad? esto es así esto es así esto es otro y dos ¿qué es lo que tú tienes que hacer? tienes que hacer esto tienes que hacerlo tengo que ir a ti tengo que ir si te fijas ese programa que por un lado te ampara pero por otro lado te encapsula es una programación que te esclaviza te esclaviza te está pero estás siendo programado es como el navegador de tu automóvil que te dice ahora cruce a la derecha ahora tira a la izquierda ahora tienes que ir allí y tú lo obedeces diciéndote yo el navegador que está pensando no no el programa mental en tu cabeza no eres tú tú eres el contemplador o el escuchador de esa voz en tu cabeza pero no la haces tú puedes verlo muy obviamente si te aquietas intentas aquietarte y no pensar y ves que ella esa voz aparece de todos modos tú no haces la voz es un programa es un programa tú eres el escuchador de la voz ahora si la escuchas si te das cuenta de que eres el escuchador de la voz ahora puedes liberarte de ella puedes liberarte de ella porque ahora te das cuenta de que está esa voz ahí activa y que no eres tú si tú te crees que tú estás haciendo esa voz no puedes independizarte porque eres tú pero si te aquietas haces práctica meditativa empiezas a contemplarla y entonces ves que la voz está allí a pesar de y que entonces tú no la estás haciendo tú lo que estás haciendo es escucharla y que ahora que te das cuenta puedes hacer lo que ella te dice o no ahora te puedes liberar ese es el salto de liberación ese es el primer salto de despertar que nos aporta la práctica meditativa es que la práctica meditativa es un instrumento maravilloso para sobredimensionarnos y salir del encapsulamiento de Matrix salimos de Matrix la voz en la cabeza es Matrix literalmente la película es fantástica eso lo describe muy bien oye te quería preguntar claro tú has cumplido recientemente el año pasado los 70 años Jorge y hoy los que le veáis en Youtube parece que tengas por lo menos 15 o 20 años menos pero bueno ya luego nos cuentas el secreto de cómo se hace esto no sé si es esa conexión o la meditación que aprende uno a los 70 porque claro tú que llevas toda la vida leyendo aprendiendo profundizando se sigue aprendiendo a los 70 ¿cuál sería tu mayor aprendizaje? yo sigo liberándome yo sigo liberándome disfrutando del descubrimiento sucesivo de que hay hay estados de consciencia sucesivos cada uno de ellos más libre más pleno más comprensivo que el precedente hay hay toda una escalera que asciende hasta el infinito el descubrimiento máximo es que podemos está a nuestro alcance serlo todo o descender a ser un alien entonces de entre ser un alien a serlo todo hay como una especie de escalera como una especie de escala la escalera de Jacob el que asciende que va de la tierra al cielo es que es literal existe eso y eso existe en forma de velos son velos que van velando la realidad y que cuando se desvelan aparece una realidad más plena y más amplia te pongo el ejemplo típico del sueño cuando vamos a dormir todos todos lo hacemos todos los días ponemos dos velos ponemos dos velos nosotros el primer velo es que desconectamos los sentidos desconectamos del cuerpo el cuerpo desaparece y cuanto con los sentidos y el cuerpo desaparece el mundo externo porque el mundo exterior solamente accedemos a él a través de la conexión con los sentidos y el cuerpo si desconectamos los sentidos el mundo exterior desaparece no existe más bien ese es el primer velo que ponemos una gran hazaña por otra parte pero hacemos una segunda la segunda es que velamos la memoria porque aunque no tengamos la percepción del mundo exterior podemos tener el recuerdo de que estamos durmiendo en la cama pues eso lo velamos también y entonces es con eso doble velo es que aparece una realidad realidad onírica que consideramos la realidad absoluta en ese momento todos nos pasa eso ahora cuando ocurre el despertar el desvelamiento puede ocurrir por ejemplo que desveles primero la memoria y vuelvas a recuperar memoria todo en parte entonces aparece lo que se llama un sueño lúcido sueño lúcido es aquel en el que aún el sueño prosigue tú sigues en tu mundo onírico pero ahora sabes que estás soñando porque has recuperado tu memoria has desvelado tu memoria y después ya el siguiente velo que aparece es el cuervo recuperas tu cuerpo te recuperas en la cama ahora recobras el mundo exterior ahora tienes familia tienes esposa e hijos ahora aparece un mundo más grande ahora aparece un mundo más grande es un mundo que en el sueño no lo ves porque no ves los velos esa es la parte importante cuando está velado tú los velos no los ves entonces lo que crees es que la realidad es tal cual lo que estás percibiendo bien ahora llegamos al mundo de la vigilia y decimos bueno esta es la realidad aparentemente es la realidad absoluta pues no la maravilla la maravilla es que no hay un velo también que no vemos no lo vemos porque si lo viéramos saltaríamos a la realidad más amplia pero como no lo vemos permanecemos aquí ¿cuál es el velo? este primer velo porque hay sucesivos como veremos como podemos ver este siguiente velo es el encapsulamiento de la mente no nos damos cuenta el velo que no vemos es que estamos en una pecera estamos en un océano dentro de una pecera esa pecera es nuestro encapsulamiento mental y habitamos el pequeño mundo de nuestra pecera parece que estamos en medio del océano pero no es cierto porque hay una pecera allí con su cristal que no acertamos a ver pero nos está encerrando es enjaulando bien nosotros estamos enjaulados en nuestra concepción mental en esta mente que está hablando dentro de nosotros verla permite salir del velo desvelar salir del velo de la mente es que es posible es posible y es la maravilla es posible vivir en el mundo sin pensar es posible vivir en el mundo sin pensar si no están presenciándolo ese es un salto maravilloso sí bueno nos quedamos con esta tarea de dar este salto nos quedamos también sin tiempo la última pregunta Jorge es saber a ti quién o qué te inspira pues mira después de todas estas vueltas que he ido dando la vida la vida me ha ido inspirando la vida es la inspiradora fundamental todos tenemos el maestro presente ahí el maestro con el artículo definitivo incorporados y este maestro que se traslada en la vida nos va guiando a través de ella esa es la primera pero sí tengo que añadir que además de esto pues ha habido referentes gracias a Dios porque cuando estaba yo muy despistado con este impacto del estado unitivo pues apareció en mi vida dos cosas que fue el Vedanta Advaita que es una tradición hindú no es una religión es una tradición de videntes de gente que ha ido despertando y ha ido poniendo sus cuadernos de bitácora entonces el Vedanta te permite bucear en lo que otros han vivido antes que tú y orientarte y en concreto yo me encontré con un Vedantín que se llama Sesha que para mí pues fue una gran revelación porque este hombre tenía las claves tenía las claves tenía el conocimiento y a mí me ayudó muchísimo a ordenar todo mi universo de concepción y de descubrimiento que nos gracias en el libro nos hablas de él nos das muchas referencias en efecto es una gran referencia porque él tiene un poquito las claves por ejemplo de eso de las sobredimensiones que hay en la percepción que podemos acceder todas si nos damos cuenta de que existen como hemos visto si ves el velo puedes saltar al estado superior pero hay que ver el velo pues nos quedamos con esta idea del velo la aventura de la conciencia un relato de descubrimiento y despertar tu historia en este caso Jorge Viña Roch que además esto hoy nos abres una ventana que además normalmente en lunes inspiradores no solemos tocar con lo cual nos quedamos con la tarea para este verano de ir quitándonos estos velos y sobre todo tener una vida personal y profesional más plena y más realizados yo creo que Edu tenemos bastante trabajo porque además desde luego el libro nos va nos hable muchas como dices pues esto muchas ventanas a reflexionar y a pensar bueno lo que era el cuaderno de verano de cuando éramos pequeños ahora toca hacer otro tipo de deberes para un poco cuidarnos y respetarnos y en ese aspecto también reflexionar sobre lo hecho lo vivido y lo que tocará vivir así que oye maravilloso este último capítulo en el que no podíamos cerrar de la mejor manera con nuestro invitado Jorge Viñez y Roch al que le agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y evidentemente seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo para ponernos las pilas y también para tomar conciencia de la aventura de la vida gracias Jorge y feliz verano gracias a vosotros encantado y David que les decimos a las inspiradoras inspiradores bueno en este último ya capítulo pues nada como siempre gracias por estar aquí gracias por formar parte de esta comunidad tan especial que además oye gracias a vosotros cada vez somos unos poquitos más ¿no? y hoy seguimos creciendo recordar Marco Aurelio en tus acciones no procrastines en tus conversaciones no confundas en tus pensamientos no divagues en tu alma no seas pasivo ni agresivo y en tu vida no sea todo sobre negocios así que os deseamos un muy feliz verano que podáis conectar con vosotros mismos conectar con los que están a vuestro alrededor quitaros estos velos que nos decía ahora Jorge y nada os esperamos a la vuelta en la siguiente temporada que estaremos otro año más aquí en Lunes Inspiradores feliz verano a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de Youtube y a nuestro canal 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 y a nuestro canal